¡Suscríbete al canal! Aquí, como dice el título, nuevo iPhone 14, vamos a hacer el unboxing oficial, está sellado y todo, vamos a ver, nuevecito de caja, uuuh, primera impresión, se ve, se ve, se ve, lo compré negro, que tengo el 13 Pro Max negro, en la caja, el cargador, los stickers y ya, no hay nada que ver, este es de 128 GB, bien, vamos a ponerlo aquí, vemos el flash, sí que es diferente, esta área aquí, es más oscura en el iPhone Pro Max, uuuh, se siente igual que el 13 Pro Max, que eso fue lo que yo dije en el video anterior, este celular viene siendo un 13S, estamos haciendo la configuración, mira como se ve el 14, le vemos la isla dinámica aquí, ¿verdad? en el 13, no se nota, esa partecita no, como que no se nota mucho, de verdad vale la pena, deja tu comentario, déjame saber si te gusta o que tú crees del iPhone 14 Pro Max y vamos a probarlo, hasta luego.